Hola amigos de YouTube, hoy les vengo presentando mi Halo Megablog, no casi toda mi colección, pero muy bien, comencemos con los Sportan. Sportan dorado. No me gusta, pero lo llevé un día a mi escuela y me dijeron mis amigos que estaba chido por el color dorado. Bueno, no me gusta. Si vamos con los Sportan de Halo World. Pues este si me gusta más, es mi favorito de todos mis Sportans que tengo. Tiene tres, pero, tres armas, pero uno se me cayó abajo de mi cama y también un flood, una infección flood. Pero, ya le enseñé este. Ahorita vamos con las calificaciones. Sportan dorado. Igual me dijeron que está chido, mis tres Sportans dorados me dijeron que estaba chido. Y un, pues... Si me gusta poquito, pero... Sigamos con este. Este es mi Sportan que no me gusta. Para mí está muy feo. Pero tiene rifle de plasma. El Sportan dorado. Este si me gusta un poco este. Un poco más que el Sportan que a veces presenté. Que tiene rifle de asalto. Muy bien, calificación que les doy. Están chidos un 10. Y calificación de... ¿Cuánto cuesta? Pues carísimo. Muy bien, pasemos a los Marines y a los Ots. Muy bien, este es el primer Marine. Bueno, pues este es como un sargento para mí que le manda a mis Marines y a mi Ots. Pues... Es de Halo 1, creo. Es el blanco. Que tiene siempre la francotiradora en ataque a la sala. Bueno, pasemos con este Marine que no es mi favorito. Este es un Marine que les dije anteriormente que lo cambié por un mini-flot. Incepción. Pues no me gusta tanto, es de Halo 4. Pasemos con el que sí me gusta de los Marines todos. Más que el primero que les presenté. Este es un Marine de Halo War. Ya ven que les dije que tiene su rifle de asalto. Ya tenía su... ¿Cómo se llama? Su paracaídos, pero se me perdió. Pasemos con el Ots. Es de Hadatoys, pero no es de la marca Megabloats. Pero lo puse aquí. Pues... Está chido, pero... No me gusta tanto. Calificación a todos estos, un 10. Calificación a... ¿Cuánto cuesta? Un poco car... Algunos de estos Marines me salieron caros y otros... Y el Ots me salieron caros y también el... Los tres Marines no me salieron caros. Pasemos con los Élites. Primer Élite. Este sí me gustó porque... Si está bien hecho. Parece un piloto, pero... De la nave de... La Phantom. Pero... Si me gusta. Pasemos con este. Este fue mi primer... Muñeco de Halo Megabloats... Pos... Si me gustó... No me gustó tanto, pero... Nada más que el chiste es que se me rompiera esta... Por si lo pudiera. Por eso le puse esta arma. Nada más que está flojo porque ya... Este fue mi primer... Ya tiene... Un año... Si, un año que me lo compraron... Si, este... Este es el mismo que les presenté... Ahorita el primero... Que es casi como un piloto, pero con esta arma. Nada más que... Pero les aviso algo. Este es el video... Que ayer se me olvidó subirlo. Y... Pasamos con los Groon. Este fue mi primer Groon también. No me gustan tanto los Groon. Pero me salieron muchos. Uno me salieron repetidos... Y el otro no. Pero se me perdieron algunos. Groon. Este creo que sale en Halo 4... Halo War... Halo 8... Halo 3... Ya no me acuerdo... Porque ya no lo juego tanto. Lo vendí. Espinita... Fue mi cuarto... Este... Groon. Este Groon. Pues... Si me gustó tantito el color. Pero más me gustó este. Lo que le enseñé el segundo. Muy bien. Ah, si. Se me olvidó algo. Calificación. Ya... Los Helicas 10. Calificación de su... De... De... ¿Cómo se llama? De... Dinero. Este moradito. Y el de acá. Y este de acá. Me salieron caros. Pero este no. Ahora sigamos con estos todavía. Este... Pues... Después... Le perdí la arma. Era una roja. Calificación. Que... ¿Cómo quedaron? Medio... Un 8. No me gustan tanto. Un Flur. Aquí tenia... Aquí hubiera puesto mis dos infección. Pero... Uno se me cayó debajo de la cámara. Este le voy a... A buscar. Porque se me... Era flojera. Pues este... Ya ves que le dije... Que la... De la Flur. Drup. Drup. Que ya lo vieron. No se parece tanto. Hay uno que es café. Pero... Tiene su arma. Si se parece... Es de Halo 3. Pero... Calificación. De... De... De muñeco. 10. Y... De... Calificación al... Al dinero que cuesta. Un... 9. Porque cuesta... Cientos y algo. Ya no más. 60 y algo. Más bien le doy 10. Porque cuesta muy barato. Bueno y para todas las colecciones. Igual para la mía. Igual para el... Chido que sube videos. Que es Angel Puck. Que me gustan sus videos. Que están chidos. Y... Igual le doy 10 a todas las colecciones. A los de Estados Unidos. De todos los países. Estados. Todo eso. Y también le doy 10 a mi colección. Bueno esto ha sido todo. Este video del domingo. Y... Adiós. Suscríbanse. Y... Comenten y puntúen. Y denle me gusta.